Muy buenas, os voy a enseñar dos variantes de una misma moneda, de un mismo origen. Son concretamente las Glitted, la dorada y la de color del elefante de Somalia del año 2021. Son monedas que, bueno, como son en sí, la base es una mierda, porque ya os lo comenté en algún vídeo anterior, si no podéis verlo, pues de Somalia 2021, de elefante, pues son lo que son. Son auténtica basurilla anual. Son de las peores calidades que puede coleccionar una persona, salvo que sea simplemente el mero hecho de buscar la pieza de plata pura. Si buscamos buen precio y nos la conseguimos a muy buen precio y para almacenaje de plata, está muy bien. Como coleccionismo, estas monedas cada vez están peor, tienen menos adeptos y te dejan mucho que desear. Y se han ganado la fama a pulso porque son auténtica basura. Os puedo enseñar, hablando de todo un poco, os voy a enseñar una que me ha enviado la casa, no yo, del año 2014. No sé si la veis. Esto es verídico, ¿eh? Reverso. Anverso si dado. Debe ser que me han enviado, sin darse cuenta, una... Antic finish, ya sabéis, una finalización antigua o algo. Me han mandado una mierda. Eso lo ha mandado la casa. Es que tiene unos cojones como caballos parteros. Y esto es lo que hay, chiquillos. Es, es... Auténtica basura. Os puede tocar de todo. Desde marcas de leche, rayas, un acabado antiguo. No sé dónde sale esto. Yo creo que está hasta doblada la pieza, tío. No me lo puedo creer. Pero es verídico. Eso me lo han enviado. Pues es lo que hay. Y... Es, es... Exacto. Es lo que hay. Entonces, dentro de esta porquería, lo que yo me suelo tirar a comprar o a guardar o a traer, depende de quién me lo pida, son este tipo de piezas. Porque prefiero un baño y un acabado en color, sinceramente, en una pieza relativamente económica. Tenemos aquí que ambas son el reverso, del Somalia, República de Somalia, de años 21, con los 100 shillings. Entonces, casi prefiero este tipo de acabado que la pieza original, sinceramente. ¿Veis? ¿Para qué nos vamos a engañar? De conservarla, prefiero uno de estos. ¡Ay! Quiero tener un elefante, quiero tener... Yo me rego uno de estos. Prefiero un acabado en oro, un acabado en color, que además no queda nada mal, precisamente. Mucho más bonita que una pieza... Pues simplemente en plata. Dentro de esta gama del elefante. Son tiradas que dicen que son de 5.000 unidades. No lo sé. Yo no me lo creo. O sea, que sinceramente, que gente que hace esto, gente que tira maneras como churros y que no le pone límite, dicen que traen 5.000 y como tengan demanda estos te tiran 15.000 y no se ponen ni colorados. Las cosas son como son. Pero bueno, son económicas dentro de estos acabados. Y por eso, pues, me permito de vez en cuando traer alguna. Bueno, pues espero que os gusten los acabados en color y dorados dentro de Somalia 2021. Y bueno, si compráis allí, pues os puede tocar cosas así. Es lo que hay. Venga, hasta pronto. Hasta pronto.